Hola, estamos en la Catedral de Sevilla, en la Santa María de la Sede. Es el templo cristiano de Andalucía y en estilo gótico es el más grande del mundo y el tercero para los cristianos. En el año 1989, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, junto al Real Alcázar y al Archivo de India. En este mismo solar, en el siglo XII, existía una mejita que era Alu, ADE. Y aquí, durante 160 años, se ha estado practicando lo que es la oración. Ha pasado por numerosos retiros, como por ejemplo el musulmán, el renacentista, el barroco. Se dice que el comienzo de la construcción fue en el año 1401, pero acerca de esa fecha existen dudas. Y se terminó en el año 1506. Dentro de la Catedral podéis ver muchas cosas interesantes, que os las voy a contar. Los restos mortales de Cristóbal Colón, el rey Pedro I, el cruel y justiciero, Fernando III y su hijo, Alfonso X, el sabio, etc. Es importante visitar la Giralda, el Patio de los Naranjos, la Capilla Mayor y el retablo. Y además de la importancia arquitectónica que tiene la Catedral, es uno de los museos más importantes de Sevilla. Aquí se recogen más de 500 verdaderas obras de arte, de pintores históricos y famosos. Como por ejemplo, Zurbarán, Murillo, Goya, Martínez, Montañés, entre otros. Su órgano es maravilloso y es uno de los mejores de España. Y suena de maravilla. En épocas en concreta, podéis ver a los Seises. ¿Y qué son? Es un grupo de niños, de 10 niños, que en el altar, en el frente del altar, bailan. También la iglesia del Sagrario. Y por último, y no menos importante, las cubiertas de la Catedral. Que se puede subir y desde arriba tiene una vista espectacular.